Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que anden bastante bien. Los ministros Jorge Tayán y Guerrero recorrieron Tandanor para fiscalizar los avances en la construcción de los puentes modulares y la adaptación de los coches de doble piso. Los ministerios tanto de defensa Jorge Bomberman Tayán y el de transporte Alexis Guerrero recorrieron Tandanor donde se llevaron adelante la construcción de 13 puentes modulares para la línea Sarmiento y Roca. También fiscalizaron la reparación en el de los doble piso de los coches de los trenes que están de su uso ya desde 2014. De la recorrida también participaron los presidentes de Tandanor, Miguel Tudino, y de Trenes Argentinos de Infraestructura, el TAI, Martín Maricuzzi. Luego de la recorrida el ministro Tayán aseguró que lo de hoy es muy importante porque garantiza más trabajo en Tandanor con el desarrollo de los puentes modulares y la recuperación de los coches de doble piso. Esto demuestra que sinceramente y sinergia también que existe entre dos empresas estatales mutuamente un apoyo y fortalece las capacidades entre sí, generando nuevos puestos de trabajo y reabastece la producción nacional en parte de la defensa y estatal. Se refiere a esa parte por los trenes. Por su parte Alexis Guerrero afirmó que esto demuestra que es importante tener la materialización de los trabajos conjuntos entre dos empresas estatales, como es Trenes Argentinos en Infraestructura y Tandanor, que pone en los valores a su trabajo de recuperación y capacidades del servicio de la comunidad y asociados con los que se trabaja. Tandanor es un ejemplo realmente de lo que se debe hacer. En el caso de la construcción de los puentes modulares y un total de 16 primeras puertas, que serán tres que ya fueron colocadas por parte del ministro de Transporte, de los restantes 12 serán destinados a la línea Sarmiento y el restante serán colocados en el partido de Dolores en el cruce de la ruta provincial 63, que permitirá una gran habilidad para el tránsito y entre otros transportes, especialmente en tiempo de verano. Respectivamente de los coches doble piso, en Tandanor se encuentran desarrollando un prototipo para adaptar 27 unidades en desuso ya desde 2014, que también serán utilizados para los trenes más cercanos. O sea, se van a recuperar aún más trenes de lo que ya se tenía. Con la incorporación de Tandanor a las tareas de potenciar la industria nacional, reparaciones, ahora ahorramos insignificativamente en la inversión para la construcción de los puentes modulares y generación de nuevos puestos de trabajo para los argentinos. Asimismo, se reducen también los tiempos de colocación e instalación, comparación y compras que no deben hacer, y también para lo que es la nueva instalación para los pasos bajo nivel. Tandanor, que depende del ministro de Defensa, integrar junto a los astilleros almirantes Torni, justamente en ese mismo lugar, el presidente de Tandanor está terminando de lo que va a ser para el año que viene, que ahí se haga todo el conjunto de ingenieros necesarios para la nueva construcción de nuestro buque polar. Bien, el complejo industrial naval argentino, el SINAR, un polo de prestigio internacional con valores de sus trabajos, desempeños y mano de obra alternativamente muy calificada, muy recomendable dentro de Sudamérica. A diferencia del otro, luego de un periodo de deterioro de décadas de los 90, más o menos por ahí, produciendo privatizaciones, un quiebre en el 2007, por el gobierno nacional, decidió recuperar estos talleres estratégicos y provocar su estabilización, quedando así el 90% de las acciones en manos del Estado Nacional y el 10% restante de los trabajadores. Desde entonces se alzó un crecimiento progresivo con la puesta en valores de infraestructuras, equipando recursos humanos dentro de los sistemas, los talleres, elevando también otros trabajos de reparación y conversión y construcciones naval, además de tareas vinculadas a la industria de los materiales, donde también se pudo, como habrán visto, se pudo apreciar que están reparando un avión de la Armada, ahí está uno de los submarinos que supuestamente le van a reparar, y ahí está. No sé si se puede realmente cortar por segunda vez, porque no, creo que se cortó ya dos veces, no sé si se puede volver a cortar por una tercera vez, pero bueno, si el submarino no va a servir para nada porque no lo quieren, estaría bueno o que se ponga como un museo o simplemente como va a ser Rusia uno de sus submarinos, no tripulado. Bueno, gente, nos estamos viendo en otro video, cuídense todos. ¡Gracias!